Un niño fue violentamente golpeado con un palo de billar en su rostro y otras partes del cuerpo por un hombre que lo acusaba de tomar mangos de un árbol de su propiedad en Durán. El agresor fue detenido y el abogado del menor indicó que el hombre ha sido acusado de tentativa de homicidio. Además afirmó que se les ha prohibido a la familia del arrestado acercarse a la víctima para evitar altercados. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.